Rodrigo González, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de Guanajuato, declaró que a pesar de que la candidata a la gubernatura quedó por debajo del 6%, se logró una votación histórica como partido cercana al 8% en el Estado de Guanajuato. Con el conteo final de las actas del PREP local, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informó que Movimiento Ciudadano obtuvo el 5.7% de los votos por la gubernatura, mientras que los 22 distritos locales para diputados terminó con el 7.59%. Yulma ronda el 6%, por supuesto hizo un trabajo magnífico, nosotros estamos muy contentos con su proyección, su liderazgo y creo que la circunstancia de la gubernatura tiende a otra lectura, no necesariamente a la cantidad de votos contra Livio o contra Alma, sino un esfuerzo que se hizo contra dos maquinarias muy grandes por la gubernatura. ¿El candidato de León toma más fuerza que hace un 10%? Sí, claro que sí, a Juan Pablo le fue muy bien, nos fue muy bien, León se ha venido a trabajar desde hace muchos años y Juan Pablo ha sido un referente histórico ya en nuestro movimiento. ¿Será un gran candidato aspirante para el 30? No, bueno, él es una persona muy joven. Para Noti 13, Israel Alatorre. Gracias. 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 Gracias.